Los productos que nosotros utilizamos es todo artesanal, casero, sin maquinaria alguna, hecho por manos correntinas y nos diferenciamos de esto de lo que es la panadería en sí porque es como si lo hubieras hecho en tu propia casa. Mi nombre es Fernando de Chipá 100% Correntino, de la ciudad de Goya. Le hemos traído un chipá artesanal muy rico, casero, congelado para que la gente pueda en tan solo 15 minutos disfrutar de algo muy rico y traído de la provincia de Correntes. En marzo del 2020, cuando empezamos la pandemia, ahí arrancamos con lo que es el emprendimiento chipá. Arrancamos haciendo lo que son las bolitas congeladas, arrancamos haciendo lo que es el chipá tradicional como un doble queso y a través del tiempo fuimos haciendo distintas variedades y sabores, tamaños. Esos los vendemos congelados con muchas variedades, ya sea de perreo, provenzal, orégano, queso azul, salame, lo que son también palitos, hacemos chipizas ya listas para el horno. Eso es toda la parte de congelado. A su vez también lo que hacemos son sándwiches, tanto de jamón y queso como de milanesa, que es la chipanesa en sí y a su vez agregamos un producto nuevo hace poquito tiempo con el tema de los enamorados que es el ramo de chipá. Eso también es una muy buena opción para un regalo y ya viene horneado y listo para hacer un buen presente. Los productos que nosotros utilizamos es todo artesanal, casero, sin maquinaria alguna, hecho por manos correntinas y nos diferenciamos de esto de lo que es la panadería en sí porque es como si lo hubieras hecho en tu propia casa, traído desde corrientes en sí a tu freezer, a tu horno. Todo está hecho con materia prima de muy buena calidad y para el cliente es muy práctico porque entran solo 15 minutos y estaría listo con un chipado o la variedad que fuere, listo para su consumo. Empecemos la incubadora en conjunto con la universidad y AERCA. El motivo por el cual nosotros ingresamos a ese proyecto es tratar de dar un horizonte a nuestro emprendimiento y el día de mañana anhelamos con nuestro propio local físico y convertirnos en una pibe, en un negocio donde la gente pueda tener mayor alcance, poder tener canales de venta y acceso directo al público, no sea tan solo al local físico, sino también en góndolas de supermercados y en demás negocios de barrio. De esta forma, la verdad que se torna mucho más fácil para tener contacto con clientes. Hoy en día estamos abarcando muchas zonas de personas que vienen, no solo en Villa María, sino en alrededores. Lo que empezamos con un... vendiendo una bolsita por semana, hoy en día se ha tornado un negocio bastante importante, gracias a Dios, y eso se lo vemos a toda la población en sí de Villa María y la zona, que nos da una mano enorme y siempre nos agradece por hacer un producto tan rico y artesanal.